Yo, Esca, Criminal Music, pa' todos esos niñatos que dicen que son raperos Ahora empieza el juego de verdad perros, ahora sí que sí, yo Cuida lo que eres y es lo que te conviertes No vayas a acabar siendo al final lo que odies Y por lo menos echa una sonrisa a tu madre Que mata por ti y siempre intento educarte No presumas, no chules, no te vayas por las ramas No me llores, no confíes, no me importan tus temas No conoces, aparentas mucho, habla poco, calla Que hasta tu mejor algún día te falla Si del juego no hay amigos, ganas fichas, pierdes kilos La ruleta ya está echada, vigila camarada Preparamos la vuelta sin mente, envidia clara Eso lo separa una línea tan delgada Putas dinero, farlopa, guerra con toda la tropa Gente reparte, gana dinero Todo empezó con un puto juego, si no me enrollo Quieres ganar, dilleticos no van a faltar Sello de oro, nadie da más Bufando rayas, asunto el compás La arena baila, quiere lo suyo Porque me quise, yo hice el capullo Enciende la tele, solo mentiras En tus canciones, solo te las tiras Sé que te gusta y yo lo admito Sé que lo soy y que tú eres mi tipo Si es una liga, el primer equipo que tienes dentro que me derrito Te puedo prometer lujo, dinero y colchazos Te puedo prometer el cielo con esos hojazos Puedo prometer, fiestas y marcas caras, te puedo prometer, noches desenfrenadas Me aburro, canto, siento, me peleo, siempre a mi aire, nunca estuve en su juego Escuece y duele, sé lo que se siente, es ese pasado que te perturba el presente Has quedado de todo, me aíslo, me trastorno, al final me quieres aunque use cloroformo No sé qué me pasa, joder me transformo, veo esa carita y me elevo a otro mundo No me arrepiento de nada, dime pa' qué, lo que tenga que pagar ya lo pagaré Ya lo pagaré, ya lo pagaré